¡Expresión! ¡Expresión! Costenita bonita, con tu boquita pintada Porque estás muy lejos, te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Tú eres placer que me ha vuelto infiel a mi ilusión Tú me haces caer cuando de tu voz me escucho decir Ven yo te invito ven a bailar con este ritmo de escaporar a bailar Ven te conmigo ven a gozar como este ritmo no hay otro igual a gozar Ven yo te invito ven a bailar con este ritmo de escaporar a bailar Ven te conmigo ven a gozar como este ritmo no hay otro igual a gozar Somos Andú de agrupación así, así de ron Dime tú, por qué razón niegas mi amor Si eras mi cielo, mi luna, mi sol y mi adoración Dime tú, qué nos pasó, murió el amor Qué le digo a este corazón Dime tú, en qué fallé, si te adoré Eres mi estrella, mi vida, mi luz y mi amanecer Qué nos pasó, murió el amor Y qué le digo a este corazón Sé que no podré vivir, sé que no podré sobrevivir Sin tu amor, sin tu amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más sentirme así Sin tu amor, sin tu amor 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 Sin tu amor